el tiempo de la clase anterior tengo que Melisa Nicolás y Sebastián no habían estado ustedes el jueves pasado ¿no? no, no, profesor no se sube bien no, profesor yo tampoco ¿no? no, que yo tampoco, no pude estar está bien ¿se informaron más o menos cómo es la materia? ¿tienen algo para consultar? no, la verdad que nada ninguna de las dos ninguna de las tengo entendido que va por el lado de la tesis perdón ¿se escucha? ahora sí ahora sí que tengo entendido que va por el lado de la tesis o de la tesina exactamente sí es así bueno yo les había mandado en el grupo un apunte que es una guía para el armado de una de las tesinas para el armado de una de las tesinas en este caso son dos tesinas es una como si fuera una tesis pero un poco más chica son una de un tema en general y una en tema deportiva ahí está en la guía de la elaboración como como tienen que ir armando distribuyéndola y bueno con el correr de las clases vamos vamos a ir avanzando para que ustedes puedan ir sacándose las dudas e ir armando este trabajo que parece complicado pero una vez que lo tienen encaminado lo lo van a sacar sin ningún problema cualquier consulta que tengan me levantan la mano o me hablan no hay ningún problema más que nada hoy vamos ¿Lisa? sí se me escucha muy bajito por ahí por los auriculares ¿se me escucha abajo? no a mí ¿se escucha bien? sí ahora sí bueno no porque cuando mandó la guía en el grupo es como que no entendía nada me agarré la cabeza y dije ¿qué tengo que hacer acá? sí consulta ¿cuándo se dice un tema general o deportivo? sí ¿qué irá a ser un tema? o sea ¿a dónde tendríamos que empezar? porque a mí me cuesta empezar perfecto bien yo lo que había preparado para esta clase era darles temas a grandes rasgos sí temas así así tipos generales donde ustedes elegían a uno de esos temas y va apuntado en algo más específico por ejemplo uno de los temas que ustedes pueden llegar a elegir puede ser educación ¿sí? entonces ahí en un tema que ustedes pueden llegar a investigar podría ser como una comparación en la educación en el siglo XX con el siglo XXI o quizás también puede llegar a a tomar como tema cómo fue la educación en la pandemia ¿sí? el año pasado e inclusive este año cómo fue fueron transcurriendo la educación ¿se llegan a entender a comprender así? ¿sí? te puedo hacer por ejemplo una pregunta ¿no? ¿de la violencia de género un tema? claro sí, sí, sí obvio yo lo que les voy a dar son varios temas generales donde ustedes después eligen el tema específico que van a investigar como les decía por ejemplo uno puede ser educación otro otro tema que pueden elegir es política ¿sí? si ustedes por ahí se van al tema político ahí pueden investigar no sé las cómo fueron los gobiernos en los distintos países ya puede ser por ahí pueden tomar el ejemplo Sudamérica o o en Europa o alguna corriente en especial ¿sí? del país ya puede ser por ahí el peronismo o el radicalismo o la dictadura ¿sí? los gobiernos militares que hubo en el país o a nivel mundial o sea el tema que eligen puede ser tanto como a nivel nacional como a nivel internacional no es específicamente exclusivamente de Argentina entonces ahí tenemos bueno educación política pueden tomar también el tema de religión ahí en lo que sería religión tendrían para poder investigar el conflicto en el Medio Oriente que ya viene de años y años entre judíos y musulmanes inclusive puede llegar a ser un tema también mezclado con lo político también o sea ahí tienen religión y política como para investigar y desarrollar otro tema quizás también que pueden tomar como religión la fe o la creencia de las personas ¿sí? ahí pueden tomar como encuestas que pueden hacerle a la gente qué tipo de creencias tiene la gente hoy en día si creen en el cristianismo en el evangelista bueno musulmanes judíos si son ateos si no creen en nada tienen como para investigar ahí esos temas después está también otro tema sobre la sociedad ahí si ustedes eligen lo que sería sociedad hay varios temas para investigar y para desarrollar pueden tomar como ejemplo como sociedad digamos inclusiva si hoy en día como por ahí como el deporte se incluye en los sectores más vulnerables o bueno o también en la sociedad como como transcurrió o como se presentó la pandemia en la sociedad hoy en día que también pueden investigar la violencia de género que vos mencionabas recién Melissa puede también ser un tema de sociedad que pueden investigar después otro tema así también que pueden tomar de ejemplo es la comunicación los medios de comunicación hoy en día bueno ustedes están hoy estudiando justamente para periodismo y a eso les puede ayudar como fueron transcurriendo digamos los medios a través del tiempo cómo se manejan los medios hoy en día con las redes sociales cómo digamos hoy también pasamos de hace 10 años atrás a tener que informarnos 10, 15 años atrás a través del diario porque era la forma de informarse del diario la tele o la radio a hoy en día con este aparatito tener todas las noticias sin necesidad de comprar el diario o de ver la tele o de escuchar la radio porque digamos toda la información está ahí mismo también con las fake news o las primicias que se tratan de obtener y bueno y eso lleva digamos a los problemas después de tener que desmentir la noticia bueno ahí tienen temas como para investigar en cuanto a la comunicación o digamos el tema de internet como fue progresando la internet hoy en día otro tema que pueden llegar a elegir sería salud y ahí obviamente salud tienen temas como para investigar pueden ser alimentación obesidad infantil nutrición bueno el año pasado una de las de las chicas de tercero justo estaba el tema bueno que se aprobó ahora hace poco lo del aborto legal que también está dentro de lo que sería salud la pandemia hoy en día que también está incluida dentro de la salud ahí tienen a grandes rasgos varios temas como para poder elegir y desarrollar amén de estos temas que yo les acabo de hablar si a ustedes les surge algún otro o algún tema no hay ningún problema yo lo que siempre les sugiero esto lo que estamos hablando más que nada sería de la tesina general después vamos a hablar de la tesina deportiva lo que yo siempre les sugiero sugiero es que elijan dos o tres temas busquen información y vean y ahí después eligen porque quizás tienen un tema que ustedes creen que les va a ir bien para investigar empiezan a buscar información o consiguen algo poco se les va dificultando el tiempo el tiempo pasa y si obviamente que si de acá por ejemplo a uno o dos meses ustedes tienen un tema y empezaron a investigar pero ven que están estancados y tienen que cambiar de rumbo ya perdieron dos meses entonces entonces es preferible quizás de entrada dos o tres temas elegir y ahí ver con la información que van consiguiendo con la fuente que van encontrando rumbear para qué lado ustedes creen que va a ser el mejor obviamente ya les digo me consultan por whatsapp por mail los temas o lo que ustedes creen que pueden ir investigando y bueno ya para la próxima vez que nos veamos que va a ser dentro de 15 días vayan pensando qué temas podrían ir eligiendo para hacer la tesina general hasta acá algo que quieran consultar alguna duda que tengan no profe pero pregunte pregunte no sé que pregunte que pregunte bueno Matías dale no yo había pensado para la general hacer la primera y segunda guerra mundial no sé si podría ser o sí 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 no hay ningún problema Matías lo mismo que repito antes con el material que te sea suficiente como para poder desarrollarla no hay ningún problema ya les digo usted ahí en la guía está está explicado ustedes pueden tomar aparte de desarrollar la la tesina obviamente pueden colocar imágenes pueden colocar gráficos de estadísticas se podía poner algún no digo alguna entrevista pero sí no sé mencionar no sé tal periodista mencionó algo dijo un artículo o algo exactamente eso va también de acuerdo al tema que ustedes eligen ponele vos elegís primera y segunda guerra mundial va a ser medio complicado conseguir una entrevista actual pero sí vas a poder tener declaraciones de esa época que vos las podés transformar como si fuera una entrevista al día de hoy entonces vos ahí armás de acuerdo digamos al capítulo que vas desarrollando ahí le agregás esas declaraciones o esa entrevista que vos conseguiste listo bien entonces les decía pueden agregar imágenes pueden agregar estadísticas gráficos encuestas siempre y cuando tenga que ver la técnica que está relacionada con el tema que eligen el que es medio complicado va a mí me pareció complicado es el deportivo porque si te pones a pensar algo de deporte y que los puedas hablar teniendo en cuenta la cantidad de líneas que hay que tener y eso no son muchos temas que se puede elegir si te pones a pensar o sea por ahí uno cuando lo dijiste la primer clase le dije debe haber temas para poder elegir y cuando te sentás y te pones a pensar bien no hay tantos temas en lo que yo pueda expresar en tanta cantidad de líneas claro sí seguramente en las deportivas más que nada ya este creo que es el cuarto año que están haciendo tesinas en las deportivas hay varios temas que se repiten que digamos que por ahí el mismo dos o tres eligen el mismo tema para desarrollar sí ahora por eso quería terminar primero con la general para después enfocarnos en la deportiva y ver qué temas se pueden llegar a desarrollar pero bueno ahora lo vemos enseguida Matías Nahuel vos querías consultar sí yo profe yo le quería bueno me iba a adelantar porque yo le iba a preguntar algo sobre la tesina deportiva que yo ya tenía medianamente una idea para hacer pero bueno cuando llegamos a esa parte le consulto bueno dale dale no hay problema buenísimo antes de entrar entonces a los temas de la deportiva quería aclararles porque esto obviamente va para las dos cuando colocan una imagen abajo tienen que poner el epígrafe lo que sería lo que describe la imagen y la fuente de donde fue sacada esa imagen por ejemplo no sé consiguen un recorte del diario Clarín y bueno y abajo explican lo que significa esa imagen y entre paréntesis Clarín o diario Clarín ¿se entiende ahí cómo serían los de las imágenes? Sí, sí profesor Perfecto ¿alguno más que quiera hacer alguna consulta sobre la general sobre algún tema en particular? Bueno Profe yo te quería preguntar con respecto a la a la defensa que había la defensa de la tesina ¿no? en la general te quería preguntar o sea lo que vos nos vas a preguntar está situado en lo que nosotros presentemos o tenemos que buscar más información para la defensa digamos No Matías la defensa que ustedes van a hacer tanto de la general como la deportiva ¿sí? es exclusivamente el trabajo que ustedes presenten ustedes van a defender ese trabajo van a explicar básicamente así rápidamente explican el tema que eligieron porque lo eligieron ¿sí? bueno ahora vamos a ver más adelante los objetivos el problema investigar la hipótesis que ustedes van a investigar y después comienzan a comienzan a comentar la introducción los dos capítulos cómo lo fueron desarrollando de qué se trata de los dos capítulos la conclusión que ustedes sacaron y seguramente antes de la conclusión ahí yo les haga dos o tres preguntas sobre el tema o si no si ustedes digamos hacen prácticamente una defensa sin ningún problema cuando ustedes dan la conclusión yo ahí sí les puedo llegar a consultar cómo les resultó el desarrollo de la investigación si tuvieran algún problema pero bueno eso básicamente va en cómo ustedes van haciendo la defensa en ese momento ¿se entiende? pero solamente va a ser del tema que ustedes presentan nada fuera de la tesina bien ¿algún otro más que quiera consultar? bueno en cuanto digamos a los temas que podrían llegar a tomar en la deportiva ¿sí? todo va todo va incluido en lo que sería el deporte ¿sí? el deporte va a estar ligado a otros temas por ejemplo deportes y medios de comunicación y ahí ¿qué tips les podría llegar a dar? pueden tomar las transmisiones deportivas si ya sea de los eventos mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos cómo se desarrollan esas transmisiones deportivas o bien cómo fueron desarrollándose las transmisiones deportivas en la Argentina cómo comenzaron con la radio consiguieron con la televisación y bueno hoy en día vemos partidos de la Copa Libertadores a través de Facebook entonces ahí tienen también otro tema lo que ustedes están estudiando periodismo deportivo cómo se manejan los periodistas deportivos hoy en día o algún periodismo el periodismo partidario lo mismo digamos que le comentaba anteriormente con la general las primicias deportivas las fake news el querer ser el primero en publicar algo que quizás no corresponde creo yo no lo vi bien por eso no quiero hablar de más no sé si alguno lo escuchó habían dicho algo hoy sobre Silva el pelado Silva como que lo habían habilitado para jugar claro ayer a la noche ayer a la noche fue ayer a la noche ya en redes sociales ya estaban diciendo que ya lo ya lo van a habilitar para jugar y creo que él hoy salió a hablar no sé si en Instagram o en alguna otra red a decir que no que no lo habían habilitado me pareció ver un video o algo así sí no ayer lo lo escuché yo lo dijeron en Face Sport también lo dijeron pero hoy no sé si salió él a hablar es más por Instagram por Instagram salió a decir que ya tenía equipo y todo y Valentín y vos lo viste el video sí sí vi que habló son una historia de Instagram que decía que todavía él no tenía nada de la AFA que si había sido habilitado o no está bien claro bueno Rofe dijo que un periodista había empezado a correr el rumor y que era todo mentira él todavía estaba en tratativas y que todavía ni estaba habilitado ni nada que seguía en la lucha por querer volver a jugar que no era todo mentira claro bueno que había sido un periodista que había implantado del rumor ese me parecía haberlo leído que era de la red pero no sé si es así o no bueno a esto ven a lo que me refiero hay un tema digamos como para poder investigar es esto el de las primicias el de tirar información por tirar y después tiene que salir a desmentir porque bueno porque obviamente están equivocados después obviamente otro tema que pueden tomar con el deporte es deporte y política acá pueden tener que pueden relacionar como digamos acá puede ser a nivel nacional como el país como el estado se maneja con el deporte si hay desarrollo para el deporte si invierten los atletas si invierten los deportistas puede ser por ejemplo un tema que se puede aprovechar vieron que hace tres años atrás estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en Ciudad de Buenos Aires se invirtió en ese momento para poder realizarlos y bueno de ahí a estos tres años que pasaron hubo desarrollo en el deporte siguió invirtiéndose para que los deportistas fueran progresando bueno ahí pueden hacer un tema otro tema de deporte y política puede tener los eventos tipo mundiales de fútbol Juegos Olímpicos o mundial de rugby que están relacionados con la política ahí tienen el mundial de rugby de Sudáfrica con Mandela los Juegos Olímpicos de Berlín y Hitler en 1936 los mundiales de Italia y Francia en el 34 y 38 con la injerencia de Mussolini el mundial de 78 acá en el país mientras estaba la dictadura militar bueno ahí tienen como para investigar deporte y política después deporte y salud y acá tenemos para investigar los deportistas de alto rendimiento ¿sí? como tienen que bueno en su salud como en su nutrición en su entrenamiento los casos digamos de dopaje como lleva digamos al atleta de alto nivel de alto rendimiento a por querer romper algún récord alguna marca termina consumiendo algo que finalmente después le haga perder ese ese logro que han tenido hoy hoy en día no sé si habrán escuchado o habrán leído o habrán visto los Juegos Olímpicos que se van a hacer ahora en Tokio los atletas rusos no van a poder participar con bajo su país bajo su bandera ni con el himno por todos los casos de doping que hubo en estos años pasados 2019 más que nada hubo saltar salieron a la luz muchos casos de deportistas rusos con doping por ese motivo Matías no pero que en todas las disciplinas o en algunas que haya saltado el doping no en las que saltaron el doping ah claro no porque digo a toda la disciplina parece injusto digo si igual igualmente ese habría que ver porque capaz que la sanción es para el país en general a veces se podríamos averiguar para ver cómo es esa sanción creo que otro que podría ser nosotros lo vimos en otra materia ahora recordando lo de las sanciones a los jugadores de tenis por arreglo de partidos si 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 ese también es muy buen muy buen tema porque ahí hay varios argentinos que fueron involucrados también más que nada me refería yo la profe lo explicó el mecanismo todo el aparato que hay atrás de eso a quienes buscan cómo se da todo me pareció lo que dijo me pareció interesante bueno va a ser la portada si perfecto Matías ya te digo si tienen la información y la fuente necesaria como para poder investigar y desarrollar bueno más ponele este tema la profe Alejandra es la que les dio bueno ahí tienen ella seguramente tiene como material como para ayudarlos si les hace falta más ella que está involucrada digamos en el mundo al tenis acá en el país entonces les decía bueno deporte y salud también pueden llegar a tomar como ejemplo digamos el deporte en la adolescencia o en los niños si cómo se desarrolla cómo va desarrollándose en las primeras infancias de vital importancia en la salud del cuerpo humano y tenemos también lo que sería deportes y sociedad que bueno acá hay varios temas como para investigar que podrían llegar a ser los casos de las barras bravas cómo influyen en la sociedad o en el gobierno el poder que tienen las barras bravas después temas que quizás también hubo algunos chicos de años anteriores que han investigado los clubes y las sociedades anónimas o los los clubes que se convierten en empresas que son compradas por empresas privadas y bueno y hay muchos clubes que terminan la quiebra o en concursos acreedores o bueno o tienen que venir alguien para rescatarlos y bueno volver a empezar hay casos que se dieron acá en Argentina hay casos también en en Europa en Inglaterra que el caso creo que más conocido más llamativo es el Postmund no sé si lo lo tienen al Postmund de Inglaterra ahí jugó si alguno capaz que lo escuchó jugó de Alessandro ahí uno profe eso le iba a decir jugó de Alessandro y si mal no recuerdo creo que terminó en no sé si en la tercera o en la cuarta liga luego de haber estado por mitad de tabla o un poco más en la Premier bueno todo por esta empresa que fue adquirida y bueno y lo llevó a la quiebra y bajó casi hasta la cuarta categoría con el Parma puede ser haya pasado lo mismo en Italia claro sí y tuvo que arrancar otra vez sí sí Valentín sí sí exactamente bajó hasta la tercera creo que bajó el Parma sí y recién ahora pudo volver a primera bueno el Ranger de Escocia también o no profe también sí claro que jugó Canigia claro sí sí bueno acá tenemos casos de Temperley en los años 80 90 que bajó a la primera C también por ese por el mismo motivo bueno Racing Lanús Lanús pero ¿sabés qué me parece? que por más tema deportivo me parece Lanús que por económico la Juventus también lo hicieron descender la Juventus lo hicieron descender por el arreglo de partidos ahí también podrían investigar ese tema que digamos nunca salen a la luz o sea se conocen pero bueno o los partidos que dicen que hay partidos arreglados porque salen a veces los árbitros después de tiempo a a decir bueno ahí sería también esos temas donde ustedes después obviamente quizás se le ocurre a algún otro y no hay ningún problema ahí bueno vamos viendo Nahuel vos me querías comentar tu tema de la deportiva sí profe yo había pensado en la evolución del del entrenamiento en general del deporte ¿viste? sí pero yo le quería consultar si cuando tocamos temas tan generales si hay que poner como un límite de tiempo desde tal desde aquí año hasta el presente o se hace todo en general sí lo ideal digamos para poner porque si vos por ahí lo haces general desde que empezó el entrenamiento hasta hoy te va a ocupar es muy extenso claro por ahí por ahí podés tomar de ejemplo no sé ponerle el año 60 70 al día de hoy 40 50 años es más cortito y podés desarrollar bastante porque tenés 40 50 años para de desarrollo que te pueden alcanzar en para las carillas necesarias que si lo haces de mucho antes escuchen va a quedar un minuto de la reunión cortamos y nos volvemos a conectar el mismo link así vamos cerrando las dudas de lo que quede de la clase así seguimos un ratito más dale profe bueno